Un aliento que perdura y que chique una conquista más Celeste, sí, el Horcato Pisa corti para Cardoso, Cardoso mete el centro, picaba a Pertuso Antes el árbitro estaba cobrando la mano cometida por el puntero izquierdo Sergio Soria El tiro libre para Rocha, que ahora respira un poquito Está teniendo más cancha, no tiene que apurarse Walter Cardoso Va a Pertuso pelear en el área, está Méndez detrás de la pelota Se viene también Paulinho, tiro libre que va a sacar y termina, no tiene que en dársela Tocó Paulinho contra el izquierdo, ha marcado por Sergio Soria, marca también Soria Se va Paulinho, metió la pelota abierta, atención, se viene Rodin, enganchó, está en el área de la zona más caliente ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal para Rocha! ¡Penal para Rocha! ¡Penal para Rocha! Se lo hizo Mazzanti, se lo hizo Mazzanti, penal para Rocha, gran jugada de Rodin El tiro libre se los cuento, ustedes lo van a escuchar después de la grabación Cardoso tocó para Paulinho, Paulinho marcado por Sergio y por Chacón, metió un centro abierto Recibió Rodin, limpió del camino un hombre, se metió en el área con un tribune abierto contra la izquierda Lo tocó Mazzanti, hay penal para Rocha No está a mirar los 100, ¿quién lo va a tirar? Señores, una jugada clave decisiva del partido 14 minutos con 35 segundos Tirará Paulinho, tirará Méndez, o tirará también Carlos Dante Cardoso Con Bersanteros, que viene Bertinat a la mitad del arco El árbitro Calcaño cobró este penal ¿Va a tirar Gerardo Rodríguez o Paulinho? No Paulinho, va a tirar Paulinho Pégale como nunca, será tu primer gol en el campeonato brasileño Atención señores, Rocha va a rematar el penal Bertinat en el arco, el arquero gigante de Río Negro Paulinho rematará la gran esperanza de Rocha Se planta en la media luna, Calcaño se viene contra la izquierda El muro es el Río Negro, espaldadas al Río Uruguay Llega Paulinho, tiró a Paulinho Gol, 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 gol Derrocha Paulinho, Paulinho remató el penal Se lo tapó Bertinat, le pegó en el pecho Entró Paulinho otra vez para recibir la pelota y matarla adentro Con una agonía tremenda de todos nosotros Paulinho como un romántico Se trepa a la cornisa de la luna Para arrancar un pedazo de cielo celeste y entregarlo Como una bandera de esperanza para todos nosotros Paulinho, de la frontera Y del que están pidiendo los jóvenes, Rocha gana 1 a 0 Te lo pedí, Brasinero, hace 24 horas que te lo pedí No me has hecho ninguno, te pedí que fuera este De que fue el aventinador, no, el de la gloria de tu pueblo Que fuera el del orgullo de todos nosotros Yo no sé si ganamos, yo no sé si empatamos, no sé si perdemos Estoy orgulloso y tú, pueblo mío, sigue orgulloso de estos jugadores de fútbol Que sudan, que luchan la camiseta Y que se hacen honor a tu nombre Y que se hacen honor, y vámonos ya Vamos campeón, vamos con ganas Y aunque no fuente, la vuelta olímpica ya es el este Vamos con ganas, y aunque no fuente La vuelta olímpica ya es el este La vuelta olímpica ya es el este